El IPEX sube un 2,25% hasta los 7.920 puntos pero pierde en la semana un 6,8% mientras que las bolsas europeas ceden de media un 4,5% en las últimas cinco jornadas. Las dudas que hay en torno al sector financiero parecen haber dado un respiro este viernes con los resultados por encima de lo esperado de Commerzbank que se dispara un 18% y el programa de recompras de bonos que ha anunciado Deutsche Bank que sube un 11,8%. Así el IBEX 35 bancos ha encontrado apoyo para subir en la jornada un 4,3% aunque aún cede un 15% en el acumulado de este año. De fondo además siguen las dudas en torno al crecimiento mundial. Un miedo que no ha conseguido disipar la presidenta de la Fed Janet Yellen en dos discursos ante el Congreso de Estados Unidos con un mensaje que ha decepcionado al mercado advierten los analistas de Bank Inter. También hay que destacar el rally del petróleo que sube hasta un 11% después de que el ministro de energía de Emiratos Árabes Unidos asegurara que hay miembros de la OPEP dispuestos a recortar la producción. Volviendo al IBEX desde el punto de vista técnico no ha cambiado nada. Estamos en una fase bajista en tierra de nadie entre los 7.500 puntos de soporte y la resistencia en los 8.200 puntos. Explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com Gracias. 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 Gracias.